por estas horas las fuerzas de la federación rusia están llegando a la capital de ucrania kiev y para entender un poco que hay detrás del conflicto que hoy mantiene que tiene en vino al mundo y su historia nos acompaña una de las personas que más saben de historia rusia europa del este también por cierto él es martín baña doctor en historia docente y jefe bueno docente a cargo de la cátedra de historia de rusia de la uva gracias por acompañarnos martín gracias por la invitación digo un gusto bien a ver martín hay cursada dentro de pocas semanas probablemente te lo preguntarán o supongo que vos arrancarás con el tema como explicarías a uno de tus alumnos qué es lo que está pasando en entre rusia y ucrania o al este de ucrania o en ucrania en general bueno efectivamente uno podría empezar diciendo que se trata de una invasión de rusia hacia ucrania eso es lo que estamos viendo a pesar de lo que se vino desarrollando en los últimos meses de charlas de encuentros diplomáticos entre distintas personalidades europeas lo que tenemos finalmente es un desarrollo de un conflicto este militar en donde hay un agresor que es claramente rusia sobre un país soberano independiente que es ucrania si bien este la otan y la unión europea han tenido una participación importante en lo que fue el desarrollo del conflicto es interesante cómo se da un cambio de discurso dentro del putinismo no porque en un principio las acciones de putin se podrían embarcar dentro de cierta acción defensiva no ante este avance de la otan ante la frontera este de rusia esta necesidad de incorporar a ucrania dentro de la otan pero cuando uno escucha putin sobre todos los últimos días anunciando la invasión sobre ucrania se ve lo que lo que hay ahí no tanto un discurso defensivo sino más bien un ofensivo que podría vincular incluso a cierto imperialismo que nos recuerda a las primeras décadas del siglo 20 no de modo que creo que podríamos enmarcar el conflicto dentro de ese de esas perspectivas bien vos hablas escuché en entrevistas recientes de una rémora o digamos una apelación a un imperio terrestre se diga esta historia de qué se trata ese imperio terrestre y hasta cuándo podemos rememorar como esa lógica exacto eso tendría que ver con una cierta continuidad que hay o que habría dentro de la historia rusa que excedería incluso a los distintos sistemas que la fueron gobernando el zarismo el comunismo el capitalismo en la actualidad y que entiende que rusia pero efectivamente es un imperio terrestre que por lo tanto digo desde que se consolidó el territorio ruso hacia el siglo 18 no de que pedro el grande logró conformar un territorio más unificado y consolidado y entonces por esa misma razón de ser un imperio terrestre tendría que tener una zona una zona de influencia no un área donde ejerza este algún tipo de control que le sirva con una suerte de contención no para posibles ataques de enemigos un colchón exactamente un cinturón de seguridad una línea roja para decirlo este simplemente de la cual este no podría avanzar más este ningún otro país y donde rusia tendría que ser su influencia ucrania formaría parte de esta línea roja no y además este la existencia de ese territorio serviría también para reforzar esa ideología imperial dentro de la propia sociedad en este conflicto rusia al menos al principio entendía que la otan estaba pasando esa línea roja estaba cruzando esa frontera que es ucrania y que por lo tanto rusia tenía que intervenir bien lo cual no significa necesariamente una anexión de ucrania a la federación rusa no porque por ejemplo podemos tomar el caso de belarus que es un país independiente y que funciona como un aliado informal de del clínico bien e incluso si nos remontamos a los tiempos de la unión soviética justamente en una y aunque parezca una novedad no era una unión de repúblicas socialistas exacto no eran toda una rusia no digo también eso está bueno aclararlo exactamente una federación de 15 repúblicas donde cada una mantenía relativamente la autonomía después en la práctica este sucedió de manera diferente pero pero en principio o teóricamente funcionaba así ya responde digamos esta actitud un tanto imperial o belicosa digamos no vamos a avisarlo tampoco de putin responde a una historia rusa una lógica que digo en algún punto me corregirás tiene también no podríamos identificarlo con cierta lógica autocrática no digo o me equivoco efectivamente uno puede poder centralizado fuerte una figura que ordene no se escucharon en estos días este algunas interpretaciones o algunos análisis que trataban de vincular este accionar de putin a cierta reconfiguración de la unión soviética pero creo que podemos irnos incluso un poco más atrás y es por lo menos lo que se expresa en el discurso de putin es cierta reconfiguración si se quiere incluso del imperio del propio imperio ruso no y eso digamos no es nuevo esta herencia de determinados objetivos geopolíticos y territoriales del imperio ruso del zarismo se pueden ver incluso en el propio stalin por ejemplo durante la segunda guerra mundial con la firma del tratado de no agresión con alemania en donde este stalin efectivamente lo firmó porque pensaba que alemania no iba a atacar porque en el segundo tratado que es lo que no se dice se pensaban organizar las fronteras del sur el primer tratado la frontera norte este y central y en el segundo tratado en la frontera sur lo que intentaba lo que hizo conseguir stalin fue lograr una vía de acceso al danubio que le permitía una puerta de entrada fulial al resto de europa este era un viejo anhelo este zarista que están en tampoco pudo lograr por la operación barra roja no y aún quizá esto tampoco todo mundo lo sepa no digo pero hay una apelación incluso cultural histórica del stalinismo a aquellos tiempos de pedro grande por ejemplo no digo en el cine cosas que el putinismo o la actual rusia no hace porque no se siente tan cómoda no con la con la idea de aquellos tiempos comunistas o socialistas por lo menos digo para aclarar parece una locura que lo estamos hablando pero digo esta rusia de hoy y el sistema que rige en rusia no es el sistema socialista ni comunista exactamente es totalmente capitalista ahí tenés razón digo pero hay un pasado de 70 años que bueno hay que ver qué hacemos con eso no y ese que hacer con eso significa ahí el putinismo encontró una solución relativamente sencilla que es criticar o cuestionar todo aquello que tenga que ver con la expansión de libertades conseguir derechos y más que fue ocurrió en 1917 con la revolución y más bien rescatar el momento del orden no que vino a significar el stalinismo esto no significa que se recupere directamente a stalin pero por lo menos las críticas son más bajas y efectivamente stalin puede convivir en un panteón de próceres por decirlo de alguna manera al lado de pedro el grande no porque precisamente encarnaron cierta grandeza del estado ruso en lo que puede considerarse una larga historia rusa de la cual el estado actual ruso sería una heredera bien de esto trata o esto abordas en tu último libro no quien no extraña comunismo no tiene corazón exacto porque ese es un problema todavía no resuelto que intenta resolverse como la rusia capitalista actual se vincula con 70 años de historia comunista que no se pueden borrar de un plomazo por eso está presente el corazón pero también la razón que es la continuidad de la frase de putin no cuando dice quien quiere restaurar la unión soviética no tiene cerebro ahí me este mente y corazón se entremezclan con en una relación este con un pasado que son 70 años de historia y que involucra entre otras cosas la industrialización del país haber eliminado la analfabetización el alfabetismo perdón el haber mediado por primera vez al espacio un hombre una mujer y un satélite este artificial y el haber vencido al nazismo entre otras cosas el gran enemigo histórico además que no fue sólo exactamente y que hoy de hecho es quizás la efeméride más importante que existe en rusia y festeja y celebrada como este con mucha bomba bien la gran guerra patria por lo menos se conocía así exactamente bien ahora esos 70 años o quizás menos poseen una guerra mundial esa memoria de imperial y de grandeza que algunos tendrán nostalgia o que de pronto resonará en el corazón de algunos son muchos rusos es la misma memoria que también hará ruido muchos países satélites de esa rusia durante la unión soviética como ucrania como hungría lugares donde se mira con mucho recelo esa historia y ese monstruo que tienen atrás no que es rusia como poder exactamente ahí funciona al revés no el el comunismo no tanto como un sistema que permitió alcanzar ciertos objetivos sino más bien como un sistema opresor este sobre todo en los países del este no y en aquellos que ingresaron después de la segunda guerra mundial la unión soviética fue vista como un país este opresor y por eso en 1991 vino a significar una suerte de liberación de ese dominio soviético bien 1991 poscaída del muro glasnost perestroika rusia de alguna manera bueno de alguna manera no se vuelca al capitalismo de forma furiosa y unos pocos oligarcas se quedan casi todos los recursos naturales productivos industriales de rusia y aparece un tipo que es putin que de alguna manera los comandas del estado o comanda digamos esos intereses de esos sectores es así exactamente y es interesante remarcar aquí que esa nueva elite este o esa nueva clase dominante capitalista es de alguna manera una herencia una reconversión de la vieja elite comunista no si uno ve los apellidos y los nombres gracia exactamente y quizá después que aprovecharon este ese momento de reformas y los contactos y las posiciones que ocupaban para hacerse de los recursos como bien marcas y convertirse prácticamente de la noche a la mañana en multimillonario bien y me voy al siglo 19 así como por ahí se suponía que había boyardos que le comían el oído esto lo digo de forma muy sencilla y argentina a usar para accionar en tal sentido aliar mar alianzas con el imperio británico o avanzar territorialmente sobre tal territorio pasa con putin digo que en en qué medida los intereses de esos oligarcas magnates se meten en la política rusa por ejemplo se meten en esta intención imperialista bueno o en esta invasión a ucrania bueno es muy interesante eso porque hoy el putinismo funciona o conviene ver a este al putinismo no tanto como un sistema un gobierno dictatorial de una sola persona sino más bien como un conglomerado de grupos de intereses cuál putin es este el emergente y el representante putin cuando llega al poder tiene un mensaje muy claro respecto de estos oligarcas que es yo no voy a tocar las relaciones de propiedad ustedes van a seguir haciendo negocios pero no se metan en política la política es cosa de los políticos y nos vamos a encargar nosotros no y quien no lo haga va a sufrir las consecuencias eso pasó con algunas oligarcas como por ejemplo mijaíl jordkovsky que quiso participar del juego político y terminó de las peores maneras ahora putin se va apoyando en los distintos grupos de acuerdo a los intereses que necesite este consolidar en función de sus objetivos no en el caso particular de la coyuntura que nos toca ahora bueno hay un lugar muy importante que ocupa el sector nacionalista no que por ejemplo con buenos ojos que las sanciones que establece eeuu este y europa bueno sirvan para definitivamente cortar los lazos con esos con esos territorios y en todo caso darle la razón de que nada tiene que hacer rusia con europa nada tiene que hacer rusia con eeuu y más bien mirar otros lugares como por ejemplo puede ser china eso es interesante no porque ahora china pareciera ser como el potencial aliado o el respaldo para rusia en caso de una ruptura total en términos económicos no más que políticos esto es histórico digo se puede trazar ahí porque uno piensa las naciones de asia que de alguna manera linda en coco pero no sé si hay una relación que se puede armar bueno para un trazo histórico podemos remontarnos al siglo 20 no efectivamente hubo también una revolución comunista en la propia china que después se haya este conflictiva exactamente y después efectivamente se rompieron las relaciones uno parece ver ahora que se retoman ciertos vínculos sobre todo por uno podría decir no los une el amor sino más bien el espanto que sienten por washington no y ahí china está expectante a ver qué movimientos o qué tajada podría sacar eventualmente este conflicto que se desarrolla en ucrania suena tremendo no digo todo el tiempo estamos leyendo de un cuco ruso que es sin libertades individuales efectivamente hay persecución de grupos y sectores por cuestiones incluso hay una hemofobia explícita por parte de los gobernantes en rusia y otras cuestiones pero digamos la realidad es que lo que planteaba si esto me permito pensarlo no sé si coincidirás digo lo que se está defendiendo así como eeuu ha hecho ataques preventivos sobre naciones como irak en su momento afganistán incluso sobre américa latina en otras décadas es un poco esto no digo de alguna manera rusia lo que está apelando es una historia y reflotando aunque sin decirlo resulte de pacto de varsovia decir hasta acá o no si llegamos se puede con estas semanas de negociación y evidentemente acá ya con una ruptura placerante sí e incluso uno hasta hace unas semanas podría pensarlo como una continuidad también en el sentido de que este rusia por lo general siempre tuvo una actitud defensiva respecto de de las acciones militares este y cuando se extendió más allá de sus fronteras lo hizo precisamente por cuestiones de defensa no en el siglo 19 con la invasión napoleónica y el siglo 20 con con el propio hitler uno podría enmarcar esta situación también dentro de esa situación ante el avance de la otan y la amenaza que significaba la incorporación de ucrania a la otan bueno rusia sale a defenderse el tema es la justificación que dio putin donde hay un claro mensaje imperialista no y ahí cambia la situación porque claramente es una acción ofensiva que se realiza sobre ese territorio claro porque se desconoce la soberanía o la posibilidad autonomía ucraniana no exactamente se se dirige a o se utiliza un discurso histórico una interpretación histórica bastante dudosa para legitimar este tipo de acciones dudosa porque porque putin culpa a los bolcheviques y particularmente a lenin de ser los inventores de ucrania no haber este inventado este país y él solía utilizar una frase que es la de descomunización durante la década del 90 en estos territorios hubo una política de descomunización que significó bajar estatuas y toda una ecografía que remitía a la época soviética entonces putin dice bueno quieren descomunización la vamos a ser completa esto significa también volver a las antiguas fronteras del imperio ruso y dejar de lado todas aquellas decisiones que habían tomado los bolcheviques entre otras cosas reconocer la autodeterminación de los pueblos y que este ucrania pudiera tener efectivamente su que en el origen de la revolución es autodeterminación de los pueblos era reconocer lo multiétnico y multinacional del de exactamente que pudiera haber una coincidencia entre nación y estado porque también se entendía que eso eventualmente iba a desaparecer y va a haber una fusión primero dentro de los territorios del imperio y después en todo el mundo no hay que olvidar que la revolución en el objetivo que era internacionalista digo y así como ese multinacionalismo jugó para de alguna manera contener una situación de inestabilidad 1917 1921 hasta que termina la guerra civil en rusia juega también para evidentemente también generar una situación de balcanización pero seguramente me estoy equivocando en el concepto porque no tiene nada que ver en los 90 con la separación de la unión soviética y la autorización de cada una de las naciones efectivamente y eso significó un duro golpe en lo que plantea sí sí y efectivamente significó un duro golpe para para rusia porque significó también perder grandes recursos no hay que olvidarse que en ucrania hay centrales nucleares por ahí pasan los gasoductos que conducen el gas hacia europa eso formaba parte de la misma esta unidad territorial y un día para otro este paso a ser otro país hay una corriente entiendo que intelectual que entiendo que es filo occidental que lo que plantea es bueno la población rusa tiene tiende a necesitar de un autócrata que lo conduzca históricamente el zarismo luego algunas figuras fuertes durante la unión soviética como el stalinismo como stalin y bueno luego putin primero digo que qué qué visión tenés de esta mirada si es un tanto así o se puede registrar en el tiempo y en qué medida digo ves una cultura o tan distinta a la nuestra con la rusa si yo trataría de conectarnos más a contextos particulares no y en el caso particular del putinismo al modo en el cual putin entra a la política que es en la década del 90 y que es el modo en el cual la democracia el capitalismo entran en rusia y entran con una serie de rasgos que son los rasgos que toma el capitalismo en lugares periféricos o semi periféricos como por ejemplo puede ser rusia donde hay menos recursos para lidiar con el conflicto social y ahí lo que vemos son prácticas corruptas una proliferación de las mafias no incluso algunas prácticas autoritarias hay que recordar que el propio boris y el sin primer presidente de rusia este anula el parlamento no putin asume de alguna manera esos rasgos esas características y entiende que el juego democrático puede ser un obstáculo para la consolidación del poder estatal por lo tanto hay que evitar este que las elecciones puedan cambiar funcionarios y que puedan poner en peligro a rusia tanto de enemigos externos como de enemigos externos de modo que yo lo vincularía más no tanto una supuesta predisposición de los rusos hacia gobiernos autoritarios o fuertes sino más bien a un contexto particular y al modo en el cual entra la democracia y el capitalismo en rusia bien como seguirá en clase el debate de la idea ojalá la idea y lo podrán encontrar seguramente muchos estudiantes de historia en los claustros de puan gracias por acompañarnos martín gracias por la invitación de un gusto